Respecto a los factores de resiliencia, el buen funcionamiento premórbido, el inicio rápido de los síntomas y la duración breve, que sea menor de seis meses, la presencia de un buen soporte social y familiar, los aspectos relacionados con la cultura, el contexto de las tradiciones culturales que pueden ser de mucha ayuda para la recuperación del trastorno de estrés postraumático y la transmisión transgeneracional aquí, porque también se observó que hay un legado de resiliencia y de salutogénesis en los descendientes de situaciones traumáticas que han podido superarla. O sea que hay un legado también de resiliencia positiva a nivel de transmisión transgeneracional.